Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. También hablaremos de cosas técnicas y sobre todo recordaremos lo que sucedía hace muchos años atrás, en octubre del 2003. Y por supuesto toda esa lucha que han tenido las víctimas de la Ciudad del Alto. Y que sin duda estamos con uno de los protagonistas que ha dignificado a esas familias que sufrieron y que también lucharon por la democracia de nuestro país. Vamos a revisar porque damos la bienvenida. Hoy vamos a compartir este espacio con un hombre que busca justicia y que con su valentía se entrega a Bolivia como su segundo hogar. Está con nosotros Thomas Becker, nacido el 20 de julio de 1978 en Kansas City, Estados Unidos. Profesión sociólogo, feminista, con doctorado en Derechos Humanos. ¿Qué tal Tomás? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa. Gracias hermano. Buenas noches. Bueno, queremos conocer un poquito más de tu vida, de todo lo que ha sido ya esta experiencia de poder trabajar con hermanos y hermanas bolivianas, sobre todo de la Ciudad del Alto, pero vamos a ir retrocediendo un poquito más desde tu infancia. Y para ello vamos a ver esta biografía antes de dar ya la bienvenida e iniciar nuestra edición de referentes. Tomás Becker es supervisor de la práctica de Derechos Humanos en la Red Universitaria para los Derechos Humanos. Es un abogado y activista que ha pasado la mayor parte de la última década trabajando en temas de Derechos Humanos en Bolivia como estudiante de la Facultad de Derecho de Harvard. Después de graduarse, se mudó a Bolivia y formó parte del equipo legal que responsabilizó a siete funcionarios del gobierno por genocidio ante la Corte Suprema de Bolivia. En los Estados Unidos, Becker y otros abogados obtuvieron un veredicto del jurado por 10 millones para los familiares de las víctimas de Octubre Negro. El trabajo de Derechos Humanos de Becker ha incluido investigar torturas y ejecuciones extrajudiciales en Adabasis de la India y Saharauis en la Sahara Occidental. Documentar crímenes de guerra en el Líbano, Palestina e Israel. Exponer a los grupos paramilitares en Honduras, Colombia y México. Investigar feminicidios en América del Sur y servir como guardaespaldas no violento para las guerrillas zapatistas en Chiapas, México. Becker es un músico y compositor galardonado que ha grabado con productores ganadores de un Grammy y ha realizado giras por todo el mundo como baterista y guitarrista. Está con nosotros el abogado Tomás Becker y queremos conocer qué hay detrás de esa seriedad que denota tu profesión. Hablaremos más adelante de leyes, pero para nuestra audiencia que ya sabe quién eres a nivel nacional e internacional, conocer un poquito más cómo fue tu infancia, Tomás. Bueno, hermanos, ya saben mucho de mi vida. ¿Ustedes son espías o qué? Investigamos, investigamos. Bueno, soy de Kansas City, que es del centro del país. Es más o menos, no sé cómo explico, es una ciudad, pero es como Achacachi, ¿no? Es de una ciudad más popular, es de un barrio muy popular. Es el barrio más, octavo más peligroso en los Estados Unidos. Entonces es parte de, bueno, he visto mucha inigualidad. ¿No se vende mucho el turismo entonces? En mi barrio no, no, no. Vende otras cosas. Yo no, yo no. Pero yo creo que esto fue parte de, bueno, porque trabajan los derechos humanos. He visto la inigualidad y fue importante a mí trabajar con la comunidad, porque soy del pueblo, ¿no? ¿Notaste desde muy pequeño esa diferencia entre ricos blancos y pobres afroamericanos? Sí, bueno, mi barrio fue principalmente un barrio afroamericano, pero he tenido la oportunidad de ir a una escuela fuera de mi barrio, con muchas personas más, bueno, gringos como yo y otras que tenían recursos. Y desde, bueno, desde podía entender cosas. Yo vi la diferencia en mi barrio, pero también en esta escuela. Entre los dos había diferencias y mucha inigualidad. Entonces para mí fue una pena y quería hacer algo, ¿no? Claro. ¿Cómo es su familia? Contanos. Son locos. Son locos. Son locos. Super crazy. Eres gringo también, hermano. No, no, son buenos. Mis padres, bueno, yo tengo una hermana y, bueno, mamá, papá, y son también muy progresistas y han trabajado en la comunidad y creen en, bueno, somos locos, pero creemos que podemos cambiar cosas o tenemos que tratar de cambiar cosas y yo creo que aprendí esto de mis padres. ¿Cuál era el oficio de tus padres, Tomás? ¿Sus profesiones? Sí. Ahora son ancianos. Pero mi mamá trabajaba en el arte y mi papá era abogado. Ah, también. Entonces ahí heredas la pasión por las leyes. No, no, no tenía ningún interés. Y él me dijo, no quieres ser abogado, es aburrido. Y yo no soy abogado normal, ¿no? Claro. Si tienes problemas con sus contratos, bueno, suerte, yo no puedo hacer nada. Entonces yo no querría ser abogado, es la verdad. Para mí fue muy, fue un profesor muy aburrido. Lo vamos a titular, Tomás Becker no quería ser abogado. No, los abogados son aburridos y no tenían mucha fe en el sistema de justicia. Entonces fue un poco raro que decidí ir a... Tú cuando de muy chico decías, ¿no? Kansas City, una localidad en la cual no es promocionada por todas las estrategias de turismo, por la delincuencia, etcétera, las pobrezas, las desigualdades. Pero, ¿te tocó vivir alguna experiencia injusta en tu vida? Claro. No, yo, bueno, yo tenía muchos amigos afroamericanos y cuando, siempre pasaba. Cuando pasábamos por la calle, los policías querían detener los, bueno, mis amigos afroamericanos, pero yo podía pasar porque yo era gringo. Y este... Es el racismo. Clasismo, racismo, los dos, los dos. Y fue muy claro desde que puedo recordar. Entonces, y todavía existe. Bueno, tenemos un problema en los Estados Unidos. Los policías han matado muchas personas, bueno, muchos afroamericanos, que no tenían armas. Es porque hay protestas, Black Lives Matter, ahora en los Estados Unidos. Todavía existe. Pero yo vi esto directamente desde era, bueno, cuando puedo recordar cosas, ¿no? Miraos. Bueno, lo bueno y lo malo, bueno, Harvard es, cuesta mucho, pero tiene una beca. Si trabajas en el interés público, es gratis. Entonces, yo he estado muy afortunado de ir gratis a Harvard. ¿Estudiaste ahí leyes? Leyes, sí, derecho, leyes. Claro. Y entonces, yo no tenía que pagar. Ah, mira. Sí, fue muy lindo. Y tiene un programa. La verdad es que no hay muchas personas que aprovechen este programa, porque si gradúas de Harvard, puedes ganar altísimo. Pero si decides trabajar en el interés público, bueno, yo no gano como los abogados de Harvard. Como tus compañeros de la Universidad de Harvard. Yo no tengo que pagar las deudas que tengo, deudas. Claro, las deudas. Más o menos es una beca para los que trabajan en temas como eso, como los derechos humanos. Ah, miraos. Más adelante vamos hablando de ese tema, pero ¿cómo llegas a decidir y optar por esa beca de Harvard? Porque me imagino, estudiaste en colegio y de ahí, ¿qué haces? Terminas todo lo que es y tienes que ingresar a la universidad. ¿Cuál es tu duda, cuál es tu preocupación para poder decir, elijo este camino y mucho más si tengo esa beca de una universidad prestigiosa a nivel mundial? La verdad es que no iba a ir a Harvard, no quería ir a Harvard. Yo visité Harvard, yo pensé, bueno, esta gente es bien burgués y es un lugar que puede ser muy frío. Pero yo conocí al director del programa de derechos humanos, que es activista de derechos humanos, es, bueno, es presidente de la Comisión Interamericana. Y me dijo, bueno, si vienes aquí, vamos a trabajar en casos, en proyectos que ojalá puedan tener un impacto. Y me, bueno, yo decidí, ¿por qué no? Voy a intentar, vamos a ver. Si está mal, me voy. Claro. Y cuando eras joven, ¿participabas en algún grupo, algún activismo, algún tema donde a jóvenes les importaba las problemáticas de la sociedad? Sí, sí, desde, puedo recordar, siempre manifestaba, estaban organizando protestas contra... Andabas con tu cartel por las calles de Estados Unidos, así, protestando al sistema. No, manifestaba contra gringolandia, la explotación del imperialismo, del Banco Mundial, la guerra en Irak. La verdad es que yo fui a Carlos varias veces organizando manifestaciones contra la guerra ilegal en Irak. Entonces, fue parte de mi vida, ha sido una gran parte de mi vida. ¿Te consideras rebelde? No, bueno, yo creo que soy humano y todos los humanos son rebeldes. Tenemos que ser rebeldes. Y esa es tu experiencia en la universidad. Tú decías, ¿no? La universidad, muchos burgueses. ¿Cómo fue? ¿Fue linda la experiencia? ¿Te pudiste adaptar a, además, compañeros tuyos que tal vez venían de familias adineradas que sí podían pagar tranquilamente la universidad? Sí, no, yo tengo amigos todavía que son de Harvard, que son buenas personas. Y mi experiencia fue buena, en parte, porque cuando comencé a Harvard, más o menos comenzamos el juicio de Goni. Entonces, la verdad es que yo no estaba en Boston, donde está Harvard. La mitad de mi experiencia en la universidad estaba aquí tratando de construir un caso con las víctimas y con Rogelio Maeta y otros. Entonces, bueno, no estaba en Harvard mucho tiempo, pero, bueno, estaba allá. Pero yo no disfruté y solamente trabajaba en temas de derechos humanos. Entonces, mis clases eran interesantes porque decidí, no quería tomar clases de contrato. A ver, penal. Sí, sí, no es para mí. No, solamente te enfocaste en derechos humanos. Sí, es porque no quieres... Vamos a hablar más adelante, ya más a detalle de lo que ha sido el juicio, todo, ¿no? Y cómo decides dar una mirada, así un joven norteamericano, tú mismo te dices gringo, y mirar a Latinoamérica, a los países como Bolivia. Bueno, hay movimientos sociales aquí que no tenemos en los Estados Unidos. Los movimientos aquí que el pueblo, ¿no? Están organizando de una forma que quería entender lo que estaba pasando. Entonces, hace tiempo, bueno, hace 20 y pico años yo fui a Guatemala y pasé por Chiapas, en México, para trabajar con los zapatistas. Y esto me interesaba. Sí, te gustaba. Te llamaba la atención estos movimientos sociales. Estos movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Por su estructura o por su forma de organizarse como pueblos originarios? Los dos, los dos. La cultura me interesaba también, pero la resistencia. No tenemos este tipo. Estamos aprendiendo, pero estamos aprendiendo de ustedes. Aquí en Bolivia y otros sitios en América Latina, que yo creo que están los líderes de los movimientos sociales. Las muertes aquí son locas, ¿no? En un nivel que nunca he visto. Y quería aprender y compartir con el pueblo aquí en esto. Y ojalá usar estos, bueno. Esa manera de organización allá en Estados Unidos. Exacto. Además que sería como un contrapeso, ¿no? Las organizaciones sociales. Ahora tenemos un gobierno que respeta o que gobierna enfocada desde lo que dice el pueblo. Pero estas organizaciones podrían ser el contrapeso de gobernantes allá en Estados Unidos o en cualquier otro país. Sí, claro. Y cualquier gobierno. Yo creo que siempre la población tiene que presionar a cualquier gobierno. Si es un buen gobierno, absolutamente. Si es un mal gobierno, tiene que presionar. Es parte de, bueno, la revolución siempre tiene que criticar, tiene que movilizar y tiene que estar involucrado. Y yo tengo fe en el pueblo. Pero, bueno, el cambio viene desde abajo. Claro. Y tiene que presionarlos de arriba. Entonces, no entendemos esto en Gringolandia. Claro. Pero, bueno, en Gringolandia, joven, que se dedica a los derechos humanos, o por lo menos toma esa visión del interés de las organizaciones sociales. ¿Qué pasa con el idioma? Uno de los principales problemas que tenemos nosotros. Por ejemplo, yo entiendo inglés más o menos, pero no lo pronuncio bien. ¿Te fue difícil aprender español? Hermano, sí. Ha sido bien difícil. Yo fui a Guatemala, no hablé ninguna palabra. Yo estudié tres semanas, solamente, en toda mi vida. Tres semanas en Guatemala. Conocí a un guerrero y yo fui a la montaña con ellos. Y tenía que aprender, porque había riesgos, había amenazas paramilitares. Entonces, tenía que aprender cómo hablar en español. ¿Qué significó en tu carrera James Caballero? Es el redirector de la clínica de Harvard, después a la clínica de Stanford. Ha sido el presidente de la Comisión Interamericana. Es un amigo. Ha trabajado conmigo en varios proyectos. En el caso de Goni, es un abogado muy conocido en el mundo de derechos humanos, pero desde la perspectiva del pueblo. Entonces, he aprendido muchísimo de él y hemos colaborado. He tenido la oportunidad de colaborar mucho con él. Y ahora es el director de la red universitaria de derechos humanos donde trabajo. ¿Podrías decir que él fue la persona que te inspiró a seguir lo que ahora eres? Sí, bueno, en mi carrera de abogado, sí. Yo no tenía mucha fe en la ley para cambiar cosas, pero ha sido alguien muy importante en mi vida. Cuando desarrollaba mis pensamientos sobre la ley. También Rogelio Maita, con quien he trabajado mucho acá. También, sí. Bueno, al volver del corte ya vamos a ir hablando un poquito más de este lado de nuestro país. Cómo llegaste a Bolivia y cuál fue el detonante para que te enamores de este país. Porque sé que eres una persona fanática de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Una pausa y volvemos con mucho más. En referentes está con nosotros, Thomas Becker, abogado norteamericano, y que tiene su pasión y su corazón en el territorio nacional. Y uno de los sectores más esperados en referentes es el sector de Tertulia, donde hacemos una dinámica, tomamos un buen vino, y por supuesto la gente nos va escribiendo a las redes sociales. Nuestra producción se encarga de filtrar preguntas un poquito más subidas de tono, por así decirlo. Y si tú quieres, respondes, y si no, te tomas un buen sorbo. Salud por tenerte acá, excelente abogado. Y por supuesto, qué bien que te hayas fijado en los derechos humanos y sobre todo defiendas ese derecho que tienen todos los seres humanos, ¿no? Cuando se les viola alguno de aquellos y tener de aquí en el programa para nosotros es un honor. Salud. Gracias, hermano. Salud. Cheers. Para Pachamama. Para la Pachamama. Muy bien. Ha aprendido ya costumbres bolivianas, ¿no, Thomas? Bueno, nuestra primera pregunta llega desde Santa Cruz. Melissa dice, Tomás, ¿tienes novia? Sí, tengo una novia. Ah, muy bien. Sí. ¿Hablo de la novia o qué? Claro. Eso es totalmente diferente. Las entrevistas que hago, hablamos de la tortura y todo. Ahora estamos hablando de, ustedes me ofrecen vino, estamos hablando del amor. Del amor, es así. No estoy acostumbrado. Esto es como una montaña rusa. Vamos subiendo a subidas y bajadas de emociones, ¿no? Bueno. Muchos de mis invitados han terminado hasta llorando, ¿no? Recordando muchas experiencias. Tomás, así que, ¿es boliviana la novia? Es, no sé si es mexicana, gringo o gringa mexicana. Ah, ya. Es, ¿te acompaña aquí? Es, vivía aquí, ahora vive en los Estados Unidos. Muy bien. Su familia es de México, pero vive en los Estados Unidos. Carla de Cochabamba, mando un saludo a toda la producción de Avia Yala. No se pierde el programa. Dice, ¿se enamoró de alguna boliviana en sus viajes que hizo Tomás a este país? El pueblo boliviano. Del pueblo. Del pueblo, sí. Ah, muy bien. Un saludo por todo nuestro estado plurinacional, de las bolivianas y bolivianos que conforman. Muy bien. Pamela dice, ¿se casaría con alguna boliviana? Oye, mira, todos quieren emparentarte con bolivianas, ¿verdad? Bueno, todos dicen que necesito una señora de pollerra para que pueda tener un pasaporte boliviana. Pero, claro, estoy abierta a todo. Pero ahora tengo una novia que creo que me mataría si... Si dices que quiere sudar. Sí, sí, sí. Necesito tener cuidado. Me está viendo. Tal vez por la página en México, por la página de la transmisión que tenemos, ¿no? Sí. Me esté mirando ahí, ¿no? A esta hora de la noche, ¿no? A ver, dice, Juan Carlos, desde la Ciudad del Alto, te mando un saludo. Dice, felicidades, Tomás. Gracias por apoyar esta causa de todos los salteños. Y nos dice, ¿qué le parecen las mujeres bolivianas? ¿Siguen con eso? Bueno, son lindas, pero son luchadoras. Es lo que... Son mujeres fuertes que siempre en las marchas están peleando, gritando y, bueno, son una esperación para mujeres en los estadounidenses, pero para gringos, como yo, hombres también. Porque las mujeres son fuertes aquí. Muy bien, muy bien. José, de la sede de gobierno, nos escribe, dice, Tomás, ¿bailarías en la entrada del Gran Poder y qué danza te gustaría bailar? Hermano, soy gringo, no tenemos ritmo para nada. Pero, ¿algún ritmo que te llame la atención? Yo, la cosa es, la verdad, es, no es excusa, yo simplemente no puedo bailar. Es porque soy rockero, entonces no tenemos ritmo, somos como... ¿Duros? Sí, sí, no, es feo. Intento, pero es feo, es peligroso. Ah, mira, peligroso, dice, ¿no? Sí. ¿Tu bebida favorita boliviana? Uh, a ver. ¿Qué dice? La verdad, a mí, depende, el vino aquí es súper rico, pero los jugos, a mí me gustó los jugos que... Los jugos naturales. Sí, porque son tan frescos, en Gringolandia son todos procesados, por eso, para tener un jugo de maracuyo, mango, maracuyá, mango, imposible encontrar en Gringolandia, por eso. Tatiana, de Santa Cruz de la Sierra, te manda un saludo, dice, qué churro que está, Tomás, churro es como un halago, ¿no? ¿Qué? Churro, qué churro. Churro. Qué churro, sí, un halago, ¿no? Ah, ya. Guapo, guapo, diría, ¿no? Tatiana dice, este, ¿dónde te gustaría vivir? ¿En La Paz, que es en el altiplano, en Cochabamba, los valles o en el oriente boliviano, que es donde hace más calorcito, que es, de ahí provengo? Uh, voy a comenzar una pelea. Nunca he vivido en Santa Cruz, ni Cochabamba, conozco el altiplano, entonces, a mí me gusta el altiplano, pero a mí me gusta viajar a todos los lugares. Ah, mira, muy bien. Alejandra Núñez dice, bueno, ¿cuántos hijos pretendes tener cuando te cases o cuando formes tu familia? No sé, todavía, creo que soy joven, ¿no? He decidido. No soy tan joven, pero vamos a ver, algún día, no sé todavía. ¿Cuántos años tienes? 43. 43. Ah, está bien, estamos bien. A ver, aquí tenemos otra pregunta. Fernanda Vargas dice, ¿cocinas alguna comida típica boliviana? Intento. Y tenía que ser de Cochabamba. Cochabamba es donde más se come, dicen, la tradición. Fernanda dice eso. Bueno, primero soy vegetariano, entonces, no hay muchas opciones vegetarianas, hay, pero hay limitaciones. A mí me gusta preparar las papas al agua en Caina. Uh, qué rico. Pero no sé si, bueno, los peruanos dicen que es de Perú, los bolivianos dicen que es de Bolivia, pero por lo menos preparo la versión boliviana. Hoy hemos tenido mucha, pero mucha audiencia femenina que nos está viendo a esta hora de la noche en domingo. Gisely del Beni dice, como rockstar, porque tienes tu banda, vamos a hablar un poquito también de tu banda. ¿Has tenido alguna propuesta de alguna fans? Esa risa. Salud. Vamos por un salud, porque esa risa fue natural, ¿no? Bueno, sí, siempre pasa, a todos, a todos, no solamente yo. Pero yo digo no, yo no he hecho. Es que... ¿Cero? No, nunca. No soy machista. No te has sido después de terminar. No quiero aprovechar y explotar la situación que tengo. No es... Ya, un buen saludo entonces para Tomás. Lucero Nicole Franco, del departamento de Pando, nos dice, la quinoa, el grano de oro boliviano, ella señala si has probado la quinoa en algún plato boliviano, ¿no? Si te gusta y si la prepararías o si en alguno de tus menús, en tu vida diaria. Claro, uso siempre. En vez de, bueno, los platos que tienen arroz en Gringolandia, no uso arroz, yo uso la quinoa. La quinoa. Más saldable, más rica, especialmente de aquí, ¿no? Tienes que acabar la copa porque ya estamos terminando el sector y no ha tocado mucho. Salud, salud, salud. A ver, Nielsen... ¿Quieres que estoy baracho para que estoy hablando de todo? No, no, no. Yo sé qué está pasando, yo entiendo. No, mucho, mucho glu-glu. Mucho glu-glu. A ver, Nielsen te manda un gran saludo, dice, felicidades, Tomás, qué gusto verte nuevamente por el país. Y ella pregunta, ¿qué es lo que más te llamó la atención de la paz? La gente. Yo creo que la gente es muy amable. También a mí me gusta el espíritu de, bueno, es una ciudad loca, ¿no? Siempre hay marchas, siempre, todo está pasando aquí. A mí me gusta esta cultura tan, bueno, este espíritu de resistencia y loca. Sí, es linda. Sí. A ver, tenemos más preguntas, ¿nos están llegando? Bueno, ya un poquito más también nuestra audiencia. La audiencia masculina. Dice, ¿has ido a alguna discoteca aquí en La Paz? Sí, pero como he dicho, no puedo bailar muy bien. Entonces, en la mente, bueno, yo tengo varios amigos rockeros, entonces, equinoccio, he oído varias veces. Tengo unos amigos, Atajo, un grupo aquí. Claro, buenísimo. Siempre voy para ver los amigos de Atajo. Los vamos a estar en la lista de referentes, los vamos a traer también, más adelante a compartir acá con nosotros. Ah, qué bueno. Sí, sí. Tomas, ya entre las últimas. Jocelyn dice, la pregunta, vamos a ver, vamos filtrando con la producción, porque ahí, dice, te mandan besos, abrazos, ¿no? Dice, ¿cuándo vas a estar por el Prado? Preguntan aquí el Prado Paseño. A ver, Jocelyn estaba preguntando, ¿cuál es el ritmo que más te gusta de los ritmos bolivianos? ¿En términos de música o...? De música, de música. Morenada, tín, cú, el... Sí, bumbia, etcétera. Taquirari. ¿Qué es esto? Taquirari. Taquirari, no, no conozco. Otra danza boliviana del oriente, de donde te decía que... Ah, tengo que aprender esto. Sí, sí. Voy a decir, este es mi favorito, solamente porque no sé cuál es, pero quiero conocer. Ya. Pablo, salud, salud. A mí, mi productora está ahí, háganle beber, dice a todos. Un buen salud. Por los bolivianos, ¿está bien? Por los bolivianos, claro. Muy bien. Salud, hermano. Salud. Ah, adoptó también la palabra. Acá decimos mucho hermano, hermana. Sí. Sí, ¿no? Porque todos somos hermanos, ¿no? Así es. A ver, Pablo dice, ¿participaste como espectador del carnaval de Oruro? Y la pregunta viene del departamento de Oruro, te cuento, Pablo. Sí, sí. Nunca he visto... No. No, sí, he ido, pero es un nivel de celebrar que nunca he visto en otros países. Es otro nivel. Es lindo, lindo. Sí, sí, me gusta mucho. A ver, la ultimita. Dianita Yala, de Cochabamba, dice, Tomás, ¿qué se llama tu banda y si me puedes dedicar una canción? Mira, Dianita Yala. Bueno, he tenido varias bandas. Mi ex grupo era Beautiful Bodies, los cuerpos bonitos, pero no tocamos ahora. Entonces, en mi próxima banda, bueno, voy a dedicar... ¿Cómo se llama? Es Dianita Ayala, de Cochabamba. Mándale, allá está tu cámara, mandale por favor. Dianita, sí, mi próxima banda, sí, esta va a pasar, pero ahora no estoy en un grupo. Muy bien. ¿Cómo son tus letras? Tengo entendido, veía, me llamaba la atención en una de las fotografías que poníamos acá, que decía, Ayán, fucking feminist, eres un maldito feminista, algo así. Sí, soy feminista, sí. Esa sería la traducción, ¿no? Sí. No me equivoqué. Sí, no, eso es, es muy directo, creo. Al volver del corte vamos a hablar de tu banda también al respecto para conocer un poquito más. Otro saludo, estimado Tomás, qué gusto tenerte aquí en el programa. Y este es el sector de Tertulia, donde hemos podido conocer un poquito más y donde la gente también hace sus preguntas a través de las redes sociales en nuestra página oficial aviallala.tv.bo y por supuesto la transmisión en Facebook, aviallala televisión en vivo. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Está Tomás Becker en Referentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!